Nos encontramos ante una novedad sorprendente antes de la segunda temporada de Cranberry Sherbet. Las afirmaciones de que la actriz principal Ozge Ozakar se marchará empezaron a preocupar a los fans de la serie. Las acusaciones hechas mientras continúan los preparativos para la segunda temporada de la serie molestan a la audiencia. Se rumorea que la actriz Ozge Ozakar dejará su papel en la serie, y no formará parte del elenco de la segunda temporada. Por otro lado, se hicieron afirmaciones similares sobre el personaje de Simen. Aquí están las cosas que quieres saber sobre la serie. La serie de televisión Cranberry Sherbet sigue estando en la agenda con críticas de Turquille. La serie, que ha llamado la atención desde el primer día, volvió a sorprender a los espectadores con su evolución. El personaje de Gorkheim, que llamó la atención con la segunda temporada de la serie, no fue del agrado de los espectadores de la serie. Gorkheim se hizo conocida por primera vez por su aventura de una noche con Omer, interpretado por Varska ALC con Cedilla. Los secretos de Gorkheim empiezan a salir a la luz. Gorkheim, que resultó ser hija de una familia conservadora adinerada, también llama la atención por sus relaciones con Abdullah Unal y su familia. Sin embargo, los secretos de Gorkheim empiezan a salir a la luz rápidamente después de la boda. Aumenta la tensión entre los recién casados Gorkheim y Fatih. La tensión entre las familias de Gorkheim, que se casó con Fatih, va en aumento. Especialmente el comportamiento inusual de Gorkheim aumenta la tensión entre las familias. Las acusaciones de que el personaje de Gorkheim abandonará la serie sacuden la agenda. Las afirmaciones de que el personaje de Gorkheim abandonará la serie despiertan una gran curiosidad entre los espectadores. El caótico proceso que atraviesa el personaje aumenta aún más el interés por la serie. ¿Simen dejará la serie? En las redes sociales también se discute la afirmación de que Selin Turkmen, quien interpreta al personaje de Simen, dejará la serie después de las reacciones. El destino de la serie se entenderá en los siguientes episodios. La serie finalizará su temporada el 7 de junio. La serie se irá de vacaciones con un explosivo final de temporada en el episodio 66, que estará en pantalla el 7 de junio. Tres nombres se hicieron adiós. Después de Setartan Rojen, dos nombres más se despidieron de la serie. Ertu Grul y Miri abandonaron la serie en KZLCK Sherbeti. El final de las aventuras de Kaira Senokak con el personaje de Ertu Grul, y de Gizem Yank con el personaje de Miri afectó profundamente a la audiencia. Ha llegado un nuevo tráiler de la fenómeno serie de show televisión, Cranberry Sherbeti. Esta vez cambiará las cosas. Abdul Abbey y Aleph se van a casar. Aquí está el tráiler del nuevo episodio de Cranberry Sherbet. La serie Cranberry Sherbeti, que se reúne con el público en las pantallas de show televisión todos los viernes, ofrece en cada episodio momentos inolvidables. Los papeles principales de la serie son interpretados por nombres maestros como Ceren Caracos, Bars KLC con Cedilla, Zlatur Koglu, Ebrí Malashya, Muj de Uthman y Amet Muntaz Taylan, los actores populares y conocidos del mundo de la televisión. Este magnífico elenco brinda momentos inolvidables a la audiencia en la pantalla con su impecable actuación. Detrás de la historia está la guionista Melis Civelek. Ha llegado el segundo tráiler del esperado nuevo episodio de la serie. Aleph y Apo se van a casar. En el tráiler del nuevo episodio de la serie, la familia Unal se entera del acercamiento de Hirai y Doga. Fatty se volverá loco de ira. Por otro lado, las relaciones entre Aleph y Homer son cada vez más tensas. Aleph le da la buena noticia a Homer de que vive con su hermano y que se casarán muy pronto. El poseedor del récord de calificación, Cranberry Sherbet, continúa la temporada con todo su caos. Los acontecimientos de la serie, que alegró a su audiencia tras recibir la aprobación para una nueva temporada, se complicaron cada vez más antes del final de la temporada. En el tráiler publicado antes del tan esperado nuevo episodio, un detalle de la habitación de Doga no escapó a la atención del público. Cranberry Sherbet, donde nos topamos con un caos diferente sin importar qué personaje toquemos, obviamente despedirá la temporada a lo grande. Mientras nos preguntamos qué tema creará mayor caos, somos arrastrados de conmoción en conmoción en cada episodio de la serie, donde nos encontramos con bombas que explotan una tras otra. Hoy en día, estamos viendo que el gran amor entre Nursema, y Umut está a punto de terminar con la traición de Umut. Y, por supuesto, está la historia de amor que está a punto de comenzar entre Doga y Hirai, lo que nos hace felices a todos. Después de este desarrollo que hizo brillar los ojos de Doga, nos moríamos por ver al dúo incluso en los trailers. Mientras esperábamos encontrar algo sobre este nuevo amor en el trailer del último episodio, un usuario captó algo completamente diferente en la escena en la que Doga habla con Hirai. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para obtener más información.